Muy buenos días, mis queridos rekenianos, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenos días, invita, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Oigan, el día de ayer, el día de ayer me dormí tarde, estaba súper cansado, pero me dormí tarde. ¡Ey, este niño! Está demasiada tensión. Me dormí tarde ayer porque quería hacer un video, subirlo el día de ayer, pero me tardé mucho tiempo editando ese video, entonces ya está por ahí de la una de la mañana más o menos lo terminé de editar, y luego la exportada no sé por qué, tardó demasiado mucho más que de costumbre, y ya acabó hasta por ahí de las dos y media de la mañana, entonces dije, no, pues ya está muy tarde para subirlo, porque regularmente lo subo como a las 10 de la noche de Japón, pero esta vez pues no se pudo, y sin menos está quieto. Ya en la mañana me puse a subirlo, ya lo publicaré el día de hoy. ¿Qué pasa, ese invita bonito? ¿Qué pasa? Todo es juego contigo, todo es juego. Y pues nada, ahorita también estaba viendo el sitio de Franco, porque me dijo Franco que se había actualizado su WordPress, y que ya configuraron las cosas, que sí lo podía ver, entonces ahí también me metí a su sitio, y parece que está bien. Nada más hizo la actualización automática, porque lo dejé a que todo lo que tiene el sitio se actualice automático, para que Franco no tenga que estarlo haciendo manualmente, con cada plugin que tiene el sitio. Y pues todo bien, todo bien por allá, menos con Simba, que no se está quieto, que requiere demasiada, pero demasiada, demasiada atención. Y al ratito tengo que ir al doctor, porque me van a ver mi naricita, que después de la operación tienen que estarla viendo, que vaya curándose bien y toda la onda. Solo que este lado lo tengo como súper cerrado, entonces quiero comentar eso con la doctora, a ver qué me dice, y a ver si está normal, si nada más necesita limpieza, si está algo mal, o qué onda, pues ya les estaré contando al ratito, cómo me va la doctora. Un besimba aquí. Pero qué bien portadito. Pequenianos, ya ven que les había platicado que este muchacho, ven pa' acá, estoy hablando de ti, tienes que estar presente. Ya ven que les había platicado que este muchachón, se anda comiendo todo, y pues el día de ayer se andaba sintiendo medio mal, porque pues se enfermó del estómago, cantier, vomitó muy feo mucho, solo una vez vomitó, pero fue mucho, y una forma muy extraña. Y pues el día de ayer andaba como que demasiado tranquilo, no quería comer ni nada, entonces estábamos preocupados por el buen Simba, pero ahorita ya está comiendo, ya está bien, ya está dando lata, ya está de niño problema, y pues ya está juega y juega, y ya está contento otra vez, y ya estamos más tranquilos, porque este niño se come todo, de verdad. Ya le íbamos una vez al veterinario por este problema, y pues dijo que si era papel, no era tanto problema porque lo saca, pero si se pone a comer plástico o cosas por el estilo, ahí sí ya es mucho más problema. Y pues nada, ahorita estaba de amo de casa, estaba lavando mi chamarra de la moto, porque ya estaba, ya estaba muy sucia, la verdad, sobre todo aquí en las mangas, estas partes siempre se manchan un montón, entonces tuve que estar ahí, 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 la dejé remojando, y la lavaré cuando regrese del doctor, que me toca a las 2.45 de la tarde, son como 10 para las 2, una cosa por el estilo, y pues nada, vámonos para el doctor, voy a hacer unas cosas más, y ya me voy para el doctor, siempre que estoy grabando con Simba, me quedo lleno de pelos. Simba, no me llenes de pelos, para allá. Ay, qué bonito viví, qué bonito, cuánto besito, cuánto besito. Últimamente he estado ladrando, pero un buen, eh. Ya se está volviendo escandaloso, pero no Simba, no tienes que ser así. Estamos tratando de corregir algo encima. Hora de comer, riquenianos, miren qué rico. Estas son unas quesadillas, que me hice con este guisado, que hizo Talita, que es carne molida, con papa, y pues me gustan así, bien tostaditas las quesadillas, a veces no tanto, pero últimamente me ha dado por comerlas así. Y con esto me acordé de una historia. Una vez fuimos con una amiga uruguaya, a una taquería en México, ahí por la colonia Portales, más o menos, si no más recuerdo, que es un lugar al que siempre iba, y entonces llevamos a esta amiga, para que probara esos tacos, porque eran muy buenos. Y la amiga le pidió al mesero, que si le podía tostar una tortilla. El mesero vino con una tortilla, un poquito tostada, dijo, no, ¿la puedes tostar más, por favor? Sí, cómo no, se la lleva y la trae. ¿La puedes tostar un poquito más? Se la lleva y la trae. ¿La puedes tostar un poquito más? Y se enoja el mesero, se enoja el mesero. Va, la trae de regreso, pero ya carbón, así negra, negra, negra la tortilla, con cara así de, a ver, ahora te la vas a comer. Justo así la quería, muchas gracias. Y el mesero así de, ¿qué? Hacía mucha risa, porque nunca habíamos visto que a ella le gustaran así, como carbón las tortillas, y el mesero, su reacción fue lo mejor. Y ahorita viendo mis quesadillas tostaditas, me acordé de eso. Oigan, ya llegamos al hospital, ahorita que salga, les platico. Oigan, pues ya salí, la consulta fue así como que rapidísima, la doctora se ve que estaba bastante, me gustó muy amable, me cae súper bien esa doctora. Y pues nada, vio mi nariz, me dice que no hay ninguna obstrucción de moco, ni de cicatriz, pero que quiere verla dentro de dos meses. Y si sigo sintiendo que está como todo muy cerrado, entonces podría sugerir una segunda operación para abrir todo. No sé si eso vaya a ser necesario o no, pero este lado de verdad está súper cerrado, lleva como un mes así, y es normal que se cierre un lado. Durante el día, se cierra un lado y se abre el otro, luego se cierra este y se abre el otro, eso es totalmente normal. Así es como funciona la nariz. Pero si ya lleva un mes cerrada la nariz, entonces hay algo, hay algo extraño. Entonces me dijo que durante dos meses que no tomara ninguna medicina para la nariz, ni que la lave, ni nada. Y entonces va a haber otra consulta para ver si se opera una segunda vez o qué es lo que sucede. Oigan, y ahorita que llegué, estacioné la motocicleta en el lugar de motos y bicicletas, que ahí es donde va la motocicleta. Y en el mero paso, hay una súper telaraña, que si uno no se acuerda que está ahí o no la ve, te la llevas con todo y araña al pasar. Entonces ahorita estoy así de riquen acuérdate, riquen acuérdate, riquen acuérdate. Ahorita se las enseño. Se me hace chistoso visitar nuevamente el hospital. Me siento algo así como cuando visitas la primaria o alguna escuela a la que fuiste, en la que estuviste mucho tiempo. Así me siento. Y eso que solo estuve una semana aquí en el hospital, pero sí, se siente, se siente extraño. Les explico, aquí está la nena, bien guapetona. Y entonces, para subirme a la nena, siempre me tengo que subir de este lado. Y aquí es donde debería de entrar, pero si entro, justo aquí está esta nena. Y nada más, ahí tiene su casita, creo que no se enfoca en la cámara. Entonces, si no me acordaba, me la iba a llevar conmigo, la iba a adoptar de mascota, y eso no iba a estar nada, pero nada padre. Y pues sí, me encanta esa onda de estar en el bosque, y las plantitas, y acampar y todo eso, pero las arañas, siguen siendo las arañas. Oigan, y ahorita ya es tarde, ¿saben qué hora es? Hora de un café. Oigan, pero qué calor hace el día de hoy, está muy, pero muy cañón. Oigan, y como les dije, el día de hoy estoy lavando mi chamarra, porque ya estaba súper puerca, y una de las razones por las que no la había lavado, es porque la había estado usando. Pero el día de hoy, el día de hoy, ya la lavé, porque dije, ya sí o sí la tengo que lavar, está hiper puerca, de hecho la dejé remojando, para que salga bien toda la mugre. Y ahorita estoy haciendo algo que realmente no me gusta hacer, y eso es manejar sin protección en el cuerpo, como estoy haciendo en estos momentos, como pueden ver. Por un lado está bien, porque hace demasiado calor, pero por el otro no, porque siempre hay que estar muy preocupados por estar seguros. Y la verdad es que yo soy una persona que no maneja rápido, pero sí, hasta un choquecito, una caída a unos 20 kilómetros por hora, te puede causar bastantes raspones, muy, pero muy fuertes, que esto, esto no va a servir de nada. Tiendito de tomates. Oigan, hice una parada en este lugar, que aquí venden tomates en una maquinita, y ya desde hace un rato, quiero comprar tomatitos de estos, pero siempre que vengo, no tengo cambio, pero el día de hoy, sí tenemos cambio. Yay. Entonces vamos a escoger unos buenos tomatitos. Los tomates de aquí, están de verdad buenísimos. Nada más tengo 300 yenes, quería estas bolsas de 400, pero no tengo otra moneda de 100 yenes. Entonces será una de estas chiquitas, de 300 yenes, pero igual están también. ¿Cuál será? ¿Cuál es mejor? Esta de acá va a ser. ¿O esta de abajo? No, esta de aquí. Yay, tomates. También ricos estos tomates, me gustan mucho de verdad. Qué desesperada. A ver si no destruyó la casa. Qué miedo, va a salir disparando. Hola Simba, hola. Hola, destruiste la casa. Hola Simba. Vamos a ver qué tanto destruyó la casa. El pañal medio explotó. Simba, ¿qué es esto? Esto no Simba, esto no. No Simba. Ya sabes que eso no lo ves de comer, te hace daño. Se subió al sofá, esa almohada iba del sofá. Mis sandalias de la casa, estuvo jugando con ellas. Todo es a romper Simba, deja de estar brincando. Y un Simba feliz, porque está paseando, ¿verdad Simbita? Aquí anda Talita, hola Talita. ¿Cómo estás? Tonsada. Muy cansada. Simbita no sale a caminar, eso lo quiero oler. Comer plantas. Sale a comer Simba. ¿Verdad Simbiña? Ay, qué bonito Simba. Miren, ese es su amiguito, pero está muy viejito, y ya no escucha ni ve. Ya es la segunda vez que se lo encuentra, pero se saludan con gusto. Ahí van corriendo felices los dos. Campitos de arroz, qué bonito se ve, ¿no? Me encanta este verde. Gracias por esperar, mis Simbita. Gracias, qué bonito. Vamos Simba. Corre Simbita, corre. Vamos. Oigan, vean qué bonito verde de estas plantitas. Y aparte están muy chiquitas. Aquí hay una mano para comparación. Oigan, hace rato que llegué, Simba vieron que destrozó su, su pañal. Y pues se lo mostré y le dije, no Simba no, pero por ejemplo, Talita dice que no hay que regañarlos así, porque no saben, no se acuerdan de qué hicieron. Y entonces no tiene mucho sentido regañarlos, ya que uno llega así, no hay que regañarlos en el momento en que lo están haciendo. Claro que le está fazendo. Y hay personas que dicen que sí hay que regañarlos. ¿Ustedes qué opinan? Todas las personas que cuidan de cachorro, entrenamiento de cachorro, dicen que no es para hacer, no, tienen que hacer en la hora. De personas que entienden de cachorro, de cómo adentrar y cuidar de cachorro, y dicen que estas cosas, se tienen que hacer en la hora que se ve, que después no adióan. Puede ser. Tiene lógica. Pero también tienen memoria y entendimiento de los cachorros, ¿no? Ellos se hacen que niñas, criancias, y no entienden, es mentira, entienden todo. Es como los niños que siempre dicen, ay, me estaba escuchando, este niño escucha todo, pues sí está ahí. Entonces, no, yo creo que sí, sí hay que decirle, no sé, la verdad, yo no soy profesional de Simbas, pero, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que regañarlos? Aunque no sea en el momento, o no hay que regañarlos? Oigan, pues ya quedó mi chamarra de la moto, ya la veí toda la onda. Las mangas estaban súper sucias, tenían muchas manchas, y sobre todo aquí, en el hombro, tenía una mancha blanca que no salía, quién sabe de qué haya sido. Pero ya quedó. La ve esa, la ve esto, que esto va dentro de esta chamarra, entonces hace espacio, y te caloras menos. Esta es como una tela muy ligera, y luego, ya que está seca, le pongo de vuelta las protecciones de los hombros, de los brazos, de la espalda, y del pecho. Y esta se la pongo ya adentro, y las colgué adentro, porque empezó a llover, y pues si llueve, y no se ha terminado de secar, va a oler a humedad, y no va a estar nada padre eso. Y a Simba, ya le dio por subirse al sofá, pero tuvimos que comprar esta escalerita, para que no se rompa la pata de nuevo, porque si no, se iba a bajar corriendo, y se iba a lastimar de nuevo. ¿Verdad Simba? Verá que sí, nene. Mirá que sí, hermoso. Ay, qué bonito Simba. Cuánto beso, cuánto beso, qué bonito. Oigan, pues ya llegó la hora de cenar, y se acuerdan la carne que les mostré en la tarde, que era carne molida con papa. Pues bueno, Talita llegó, la combinó con frijol, y con arroz, y es esto de acá. Y se ve cafecito, porque le pusimos una cosa que se llama farinha, y es una cosa brasileña, que le ponen regularmente a la carne, cuando hacen churrasco, y es muy rico. Entonces le puse eso en la parte de arriba, y esos son los tomatitos que compramos hace rato, entonces quedó todo muy rico. Y ahora sí, como decimos en mi pueblo, Itadakimasu. Si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios la palabra nariz. Les recomiendo que vean el video que aparece ahora en pantalla, que es el que YouTube piensa, que es el mejor que pueden ver en estos momentos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.